Como parte de su gira por México y Cuba, la Orquesta Sinfónica de Stanford se presentó con éxito en el Palacio de Bellas Artes. Un concierto que consintió a los melómanos, ya que a pesar de que los boletos se agotaron, fue transmitido vía streaming en diferentes puntos del país con el programa La Cultura a Pantalla. La finalidad de la gira es promover el intercambio cultural a través de un repertorio diverso, en donde se combina música de diferentes épocas y tradiciones, denominado La Música que Baila, todo ello bajo la dirección de Anna Wittstrug. El concierto estuvo conformado por las obras Danzón Nº 2 del compositor mexicano Arturo Márquez, La Suite El Pájaro de Fuego del ruso Igor Stravinsky y Sinfonía Nº 7 del alemán Ludwig van Beethoven. La gira tendrá una duración de 12 días, con dos presentaciones en México y una en Cuba. Con información de Verónica Torres Lizama e imágenes de Eric Gómez, Notimex. Notimex.